¿Cuál fue el partido para el partido? ¿Cuál fue el partido para el partido para el partido? ¿Cuál fue el partido para el partido para el partido? ¿Cuál fue el partido para el partido para el partido? Bueno, nosotros tenemos posibilidad de ver el partido en directo, tenemos imagen del partido, lo tenemos conectado a una tablet y ahí hemos visto que no era fuera de juego por mucho. ¿Cuál fue el partido para el partido para el partido para el partido? El descanso nos ha reconocido que se ha equivocado y bueno, la segunda jugada pues quizás es una jugada que si la patada no es en la planta del pie, si llegas en la pierna creo que sí que puede ser tarjeta para Mendy. Pero el delantero va con la planta muy arriba y eso creo que es falta del delantero antes que de Mendy. Bueno, también su trabajo es difícil, hemos intentado, bueno pues realmente que se había equivocado pero también respetar que son personas que se equivocan y ya olvidarnos del ruido. Porque si nos centrábamos en la protesta en buscar el juego no íbamos a sacar resultados y al final creo que hemos sido capaces y hemos logrado una victoria importantísima. ¿Qué opciones tenías con ese cambio de Miguel? No sé si has pensado en dejar a Booker de central y seguir igual o... Sí, he pensado en la de Booker, incluso la de sacar a Goyo y meter 5 con Juanmi y Jaime y meter a Booker de central con Diego, no sabía, incluso se me ha pasado por la cabeza hacer dos cambios pero bueno digo, faltaban pocos minutos para el final, lo que sí que sabía es que en el descanso tenía que utilizar una ventana más para que luego no se me complicara el partido en cuanto a cambio y en cuanto a ventana. He utilizado a Sergio que ha pasado lo mismo que en Sevilla, que me sabe muy mal, pero bueno, llevaba tarjeta, también era subir un riesgo que creía innecesario y hemos metido a Kamal. Luego Alu y Brian, cuando a lo mejor ya le costaba un pelín más a Brian y la última ventana, ya con el marcador a favor y Goyo que tenía una pequeña molestia, pues hemos tenido que adaptar la defensa ya como nos quedaba, porque solo teníamos la opción de marcar en el lateral izquierdo. ¿Cómo valoras un poco el temor de Kamal y de Alu? Bueno, pues no hemos gastado una broma a Kamal porque vino el primer día, nos hizo un gol de la escuadra, hoy ha tenido una pérdida que nos ha costado el gol, el gol ha tenido una pérdida que ha sido un susto, le hemos dicho que íbamos con los amarillos de broma, porque bueno, pues es un chico que tiene una calidad tremenda, que nos va a ayudar muchísimo, pero él mismo, bueno, pues ha salido dos acciones desafortunadas, cosas que pasan, le he dicho que lo que no se podía hacer era quedarse en el suelo después del error, levántate y a por otra, no pasaba nada y nada, muy contentos, seguro que ahora tienen dos días de descanso que se lo han ganado y a preparar el partido del Marbello. ¿Qué significado verás al partido de hoy más allá de los puntos? Porque sí que parece que la energía del principio era distinta, el público se ha enganchado también con lo del árbitro, ¿qué significado verás? Muchísimo, muchísimo porque se lo decía a los chicos, hoy era un día donde dábamos un bocado importante en la clasificación en cuanto a los de abajo, si lograbamos ganar y bueno, pues mirar un poquito más para arriba, que eso ya dependerá de nuestro partido a partido, pero sí que hoy el jugador después de ganar se ve en la clasificación y se ve con un poco de suspiro de no estar tan, tan, tan apretado. Nos confundiremos si creemos que hemos hecho algo, no, todavía queda muchísimo, pero sí que lo que me ha gustado es cómo empezó el partido, creo que hemos empezado, que el palo se ha visto de bordado, que llegábamos, que llegábamos, que no nos podían parar, que nos presionaban y nos atrevíamos y bueno, por eso sobre todo me voy muy contento. ¿Y cuando ha hecho falta ha estado también a Vitor Arias? Como siempre, espectacular. Sí, sí, quizás en la primera parte hemos pecado de no ser contundentes en algún despeje, en algunos duelos íbamos a chocar y nos saltábamos creyendo que nos iba a caer a un compañero atrás y en una de esas ha hecho un paradón en la primera parte, en la segunda parte ha estado bien, creo que está en un estado de forma tremendo y eso tiene que seguir siendo, además tenía un problemilla en la espalda y ha jugado con dolor y mira, ha hecho un partidazo, nos tiene que seguir ayudando, nos tiene que seguir dando esa seguridad y es para felicitarlo a él y a todos. Un bastante público, Sergio y los arcos hoy, ¿cómo ganó horas el papel de la selección? Bueno, sobre todo se le escuchaba a raíz de cómo se ha puesto el partido, pues como ha dicho compañeros, se han unido mucho más, nos han alentado, cuando el gol en contra todavía se han enchufado un poquito más y ha sido digno agradecer, nos han empujado, hemos sido 10 y medio con ellos, hemos recuperado por lo menos ese medio jugador que no lo teníamos en el campo pero sí fuera y nada, muy muy agradecidos y ojalá que la semana que viene tengamos este mismo ambiente, que nos podamos otra vez disfrutar de una buena tarde y brindarles otra victoria.